29 de agosto es un privilegio saludarte la meditación para hoy se titula sólo dios puede juzgar primera de corintios 4 5 nos dice no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones entonces cada uno recibirá su alabanza de dios si bien el cristianismo promueve la práctica de varias disciplinas espirituales con el propósito de que todos crezcamos en nuestra experiencia de salvación con toda seguridad podemos decir que entre esas disciplinas no está el juzgar a los demás dios se ha reservado el derecho de realizar el juicio a cada ser humano y de hecho la biblia dice que él ha establecido un día en que llevará a cabo esa tarea hechos 17 31 el apóstol pablo se refiere a ese día indicando que coincidirá con la venida del señor todo juicio que llevemos a cabo está basado en información limitada y por lo tanto es apenas una opinión basada en evidencias incompletas esta es la razón por la que más de una vez se ha condenado al inocente y se ha absuelto al culpable dios sabe que los seres humanos no podemos juzgar con verdad ni conocimiento completo de causa y él nunca nos da una tarea que no podamos realizar por eso nos aconseja no juzgar a nadie antes que él mismo lo haga de no seguir este consejo nos expondremos a creer lo que no es cierto a condenar al inocente y a ser engañado por quienes siendo culpables saben ocultarlo muy bien e incluso hacen que otros parezcan los culpables más de una vez yo me vi beneficiado porque mis padres pensaron que mis hermanas habían hecho algo que en realidad había hecho yo pero también he pagado el precio de ver que alguien llegara a creer que yo había sido el causante de su dolor o su problema cuando en realidad no había tenido nada que ver he fallado en juzgar a mis hijos a mi esposa a mis amigos a los que me dirigen o a los que he dirigido no ha habido ocasión en la que haya querido hacer el papel de juez que no haya cometido errores porque porque no conozco los pensamientos ajenos no sé qué hizo el otro cuando yo no estaba presente y para juzgar bien tendría que aclarar lo oculto y conocer las mentes sólo dios puede hacer eso y lo hará hermano saca de tu lista de tareas pendientes la tarea de juzgar al prójimo eso no es responsabilidad tuya y nunca lo será porque no puedes leer los corazones cuando venga el señor él juzgará y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación ¿Qué es esto? ¿que es hermosa este evento? Sí. ¿Qué es el aporte de la Instagram? ¿Qué es lo que nos lleva a mi cuerpo? ¿Qué es că es lo que nos lleva a nosotros? Gracias por ver el video